La información policial es una presentación de Malacara, Hospitalete, Lara, Cepa, Carnes Tacuarembó, La Noticia, Da Silva Ferraun. Buenas noches, teleaudiencia, vamos con la información policial de la jornada, en la madrugada, personal que trabaja en control de fronteras allí en Paso Manuel Díaz, donde tuvo una camioneta, una Mitsubishi, matrícula monteviliana, SCF 1867, blanca, ustedes lo están viendo en imágenes, circulaba un hombre de 57 años, poseía únicamente el asiento del conductor, le habían sacado los otros asientos, y tenía instalada y encendida una radio VHF, que significa que podría ser, funciona como puntero, contrabando, droga, quién sabe lo que es. La matrícula del vehículo no correspondía a la misma, el conductor no tenía libreta de propiedad, el vehículo había sido hurtado en Porto Alegre, hurtado a mano armada en la ciudad de Porto Alegre, y aparentemente estaba siendo introducido al Uruguay para su comercialización. La detención de este hombre, de 57, el agente de delitos complejos, siguió trabajando en el lugar, y hoy a la mañana detuvieron a una pareja, se había visualizado en las cámaras que en la camioneta, antes de llegar al control, habían descendido dos personas, y que por eso había llegado uno solo dentro del vehículo, hasta el control de Manuel Díaz. Las personas que fueron detenidas hoy, uno de ellos es un hombre con profusos antecedentes penales, un doble chapa que tiene muchísimos antecedentes justamente por hurto de vehículos, y también vinculado con temas de drogas. La mujer que acompañaba a este hombre de iniciales CG, es hija de Ernesto Andrés Vargas Villanueva, el conocido Cayorriño Vargas. Ambos fueron visualizados bajando de la camioneta, están a disposición las tres personas, estos dos, y este hombre de 57 años detenido, y se trabaja por parte del agente de delitos complejos para aportar más luz a esta investigación. Vamos con otros asuntos, una rapiña anoche, un hombre caminaba por Martín Pais al llegar a Garragorri, en Barrio Mandubí, en proximidades de la escuela, fue abordado por dos, los que lo golpearon con una cadena de motosierra, una cadena de moto, y le llevaron un teléfono celular de 3.000 pesos. Herida cortante en rostro, en labio superior, escoriación en región frontal y en hombro derecho, indicó el parte médico. Vamos ahora con avigiatos, en la zona de Paraje Batoví, en un predio avigiatos en Fadenar, una vaquillona raza Brafford, cuero y cabeza en el campo, y en otro predio, una vaquillona raza Charolet, también cuero y cabeza en el campo. En la cartelera de hurtos, de la continuación de Avenida Sarandí, robaron unos 80 carteles políticos, de un sector del Partido Colorado, que no está especificado en el parte, recordamos que aquello cartón plazo se usa mucho para forrar los rachitos, en los asentamientos irregulares. De una vivienda en Bernardino Freitas, en el barrio Rampla, robaron un revólver Taurus 32, cargado con tres municiones, y un televisor de 29 pulgadas. De frente a una vivienda en Avenida Italia, robaron una moto, una Jumbo City FAK006, de color negra. Vivienda en Avenero de Carlos, barrio Magisterial, hurtaron un televisor de 49 pulgadas y 3.000 pesos en efectivo. Vivienda en Marcos de Burre, barrio Artigas de Tranqueras, hurtaron una garrafa de 13 de una vivienda, y de un campo en continuación, Ruta 30, en Paraje de Buena Unión, robaron 60 metros cúbicos de madera. Uno de los temas de los últimos días, sin duda, es la falta de Ana Claudia de Melo de Ribeiro, esta mujer de 51 años, que se fue de su casa, hace cuestión de 4 o 5 días, y no retornó a la misma. En las últimas horas, un video de WhatsApp, que está hecho por esta señora, anduvo circulando, indicando que la misma estaba en Moirones, que estaba bien, que se había emancipado, en fin. Hablamos con personas muy próximas a Ana Claudia, nos decían que eso es parte de su discurso habitual, la mujer es bipolar, cuando deja tomar medicación, muchas veces sale con estos discursos de emancipación. La familia sigue muy preocupada por el tema, nos indicaban que no la encontraron, que no estaba en Moirones, y que esa filmación ya está en manos de la policía, para buscar el origen de la misma, para ver si es posible identificar el lugar donde esté, si es que el video fue hecho en cuestión de estos últimos días. La preocupación sigue, la mujer no volvió a su hogar, y no está en Moirones, como decía este video que anda dando vueltas en WhatsApp. Tampoco volvió Ángela Fabiana Pires da Silva, la chiquilina de 17 años, que ingresó a Linau en abril pasado, y que a los pocos días se fugó, y hasta hoy no dio señales de vida. En materia policial, en este viernes es todo, lo invito para mañana sábado, a la una de la tarde, a compartir la emisión habitual de nuestro periodístico Historias de Acá. En lo que respecta a noticias policiales, nos estaremos reencontrando el próximo lunes, en la edición Mediodía de Telediario. Tengan todos el mejor de los fines de semana, muy buenas noches.